Aprovecho además para saludar la iniciativa que han tenido de convocar al crowdfunding. Mira, este es un tiempo en el que, como dicen muchos expertos, ya los partidos son los medios de comunicación, es lo que suelen decir. La gente ya no milita en partidos, sino en medios de comunicación. Y precisamente la corporación mediática, cosa que ocurre no solo acá, sino en todas partes. La corporación mediática está ligada a los grandes poderes, a las derechas. Y entonces para las fuerzas sociales, políticas, que buscan una sociedad más democrática, el espacio que queda en ese control tan poderoso de las corporaciones mediáticas es muy marginal. Entonces hago el llamado a las amigas y amigos que nos siguen, que nos ven en colectivos, para que apoyen esta iniciativa, esta y la de otros también, plataformas, iniciativas comunicacionales, que nos permiten hacer este ejercicio de presionar y luchar por tener una sociedad medianamente más democrática. Creo que hay que verlo de ese modo. Este es el aporte que podemos hacer, pequeño, grande, constante, intermitente, lo que fuese, desde cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, para poder empujar a esos grandes poderes un poco, sacarlos un poco de ese espacio que lo tienen tan controlado, y disputar los sentidos, disputar la comunicación, disputar los mensajes. Somos la unión de muchos esfuerzos y voluntades. Somos esas miradas y voces que suelen ser ignoradas por aquellas empresas mediáticas que ya conocemos. Intentamos siempre mostrar realidades cotidianas y darle un poco más de verdad a nuestras vidas. Queremos seguir mostrándote lo que otros intencionalmente te ocultan, y que te lo cuentan a la manera que ellos quieren. Le hace bien a cualquier sociedad tener distintas narraciones. Un hecho puede ser visto de distintas, desde distintas perspectivas, y de eso se trata. Esa es la intención de Colectivos. Lo que es Colectivos, el valor que esto tiene, así que insistan y promocionen y acompañen permanentemente Colectivos. Creo que nos hará bien a todos. Ayudemos y apoyemos a los canales de contrainformación que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a cuestionar, reflexionar, sembrar ideas, Colectivos. Nos encontramos en el segundo día del foro de pensamiento crítico organizado por CLACSO en Buenos Aires, Argentina. Estamos con el compañero Breno Brin de Brasil. Y queremos preguntarle un saludo desde Colectivo Ecuador. Y bueno, un fuerte abrazo a todos los que hacen Colectivos el hecho de que las plataformas digitales sean una nueva forma de comunicación. Es un logro también, es un logro para romper el estatus quo de ciertos posicionamientos mediáticos en nuestro país. Así que felicitaciones y mucha vida por delante. Colectivos, felicitaciones. Un medio digital de gran calidad nos permite tener alternativas de información a seguir adelante. De todo nuestro cariño y ojalá, algún rato también todo nuestro apoyo, si logramos recuperar la patria. Súmate al crowdfunding apoyando a Colectivos. Y juntos sostengamos este lugar para resistir.